Esto en Cuba es sin falta. Gracias al huevo vivimos. Nos dan 10 al mes. No, no, parar, parar. Parar, por favor, Omar. Mete más pasión. Ve que el huevo es el resumen de la vida. Siente la pasión. Está bien, pero podemos hacerlo mejor. Hazlo otra vez, repítelo. Sin pastanaga, la pastanaga viene después. Ahora el huevo, concéntrate en el huevo. Tío, pero que quiere, Omar es único. Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van. Y en un carro allá va rocendo, meta chicote a su pardal. Y en un carro allá va rocendo, meta chicote a su pardal. Han comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán. Seguirán por los negros. Seguirán por los negros. Seguirán por los negros. Seguirán por los negros. Es una gran aprecie de oro. Es la Copa Stracciatella. Y somos 27 del fútbol mundial. Omar es mágico, es estupendo, es un dedo delfeno, un Juan y Carlos, un Kiki. Omar lo ha aprendido a trabajar con las fuerzas mágicas. Ha aprendido fórmulas que otras, los desconocen. Es un poco trambólico, Omar es un poco trambólico y voló hasta que al campo de juego se transforma en un eco. Los voy a enseñar al hacer laterales como Juan y Carlos, mira, vamos. Omar, enséñale a patear con chanflea. Voy a darte la chanflea, a ver. Coño, esa pelota no doblas. He perdido la magia mía. Omar ha perdido la magia. El Omar ha perdido la magia. Vamos por otro profesor. El problema es que yo me preocupaba. He perdido toda la magia en la que tenía en el centro. Cuando yo llegué a Gonzalda, el problema es que te la aguantará. Vale, vale. No quisiera, no quisiera haber de ser un mes. Pero puedo recuperar bien mi magia. Tú vas a recuperar antes. Pero esto es el mismo de antes. Como así es el mismo de antes, sí, mira. ¿Qué es lo que te está pasando con el fútbol? ¿Por qué? Este año he perdido la magia. He perdido toda, toda. Este año le doy al balón y no doblas, no doblas el balón, eh. Conozco un tipo que te va a sacar todo. ¿Cómo es, Choc? Vamos a volver a ser el mejor. Te va a solucionar todos los problemas. Él entrena a los jugadores que ya están para atrás. Cuando se les sale la panza, él se las hace bajar. Cuando están arruinados como vos, él ya los recupera. Vos estás muy mal, pero yo sé que te puedes recuperar. Boludo, yo salgo de esta, boludo. Te lo digo, boludo. Vamos, 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 vamos. Vamos, tía, vamos, calla aquí. Vamos. Vamos, hostia. Estás bailando merengue, ¿o qué? Vamos. Vamos, vamos, va. Deja de comer potoreza, que estás muy gordo ya. Vamos. Eres el re de los pasos malos, Omar. Vamos. Va, 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 va. Omar, déjame de bailar merengue. Hazme aquí en mi plancha. Va, va. Vamos. Vamos, va, va, va. Eso es, eso es, eso es. Tía, hazme de bailar merengue aquí. Vamos. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Va, 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 va. Vamos. Ese es mi Omar. Ese es mi Omar. Ese es mi Omar. Vamos. Bien, 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 Omar. Te vamos a felicitar, eh, chaval. Ahora sí que vamos a hacer el de antes. El Omar de siempre. Ponte al cubano. Eso te vas a recuperarte. Ya hace que te ponga aquí. Ya está recuperada más que esta. Deja de mentira. Todo lo que sea es por la magia. ¡Suscríbete al canal! 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 Están preparados... ¡Adelante! ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ver ovni en esas peras pescadoras? Dicen que pasó volando por cielo y ha dejado luz estela en el aire. ¿A qué hora ha pasado? La abducción duró solo 30 segundos, suficiente para recopilar toda la información. Un nuevo proyecto y ahora vamos a tratar de lograr así. La manera de llevar paso a paso en conciencia. El comportamiento del Josecino fue increíblemente muy positivo porque se ha brindado al chupeteo de la abducción de una forma muy pretórica, digamos, entregando todo de sí. Nos ponen muy contentos este intercambio entre fuerzas planetarias para lograr el bienestar común, ¿no? De todo el universo, del cosmos, todo. A ver si improtamos en unas ondas de amor y paz, como decía el pastor Jiménez. Hace abril de 1989 cuando se lo encontró en la asalada. Bueno, me voy a dormir ahora, que mañana será otro día. ¡Atención! ¡Atención! ¡Él baja! ¡Él baja! ¡Él baja! ¡Él baja! Todo es posible. Ja, 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 ja. Omar, tú has perdido la magia. No me vengan con chorizos y problemas. No me vengan con chorizos sin problemas. Quiero soluciones, 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 tío. Soluciones. Con mucho gusto vas a ir donde el enano Garrison. El enano Garrison te va a dar la solución. Recuerda Omar, esto como siempre es con mucho gusto. Omar, despierta. Esto es un sueño Que sueño más loco he tenido Tengo que encontrarle a Hernano Gardinson Ahora de inmediato Tiger, Tiger Despierta ya, te está roncando Parece un caballo Está bueno ya, despierta, vamos Ay que rica manzana Voy a producir fibra Y voy a dejar el limoncello del carajo Nada que ver con estos putos limones tan agrios Omar, yo sé donde vive el enano Gardinson Tenés que ir a buscarlo Lo está esperando Agarra el camino que va a la playa Y ahí vas a encontrar Al enano Gardinson Y él te va a dar la solución A todo tu problema Loco, te estoy dando soluciones Soluciones todo el tiempo Todo el tiempo te estoy dando soluciones Muchas gracias mano santa Pero Dios ha sido mi camino y mi destino El hombre no sabe Qué dice ni qué hace A triunfar Ni cuándo se cae Si no hay que saber levantarse Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie! 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 ¡Bájalo de ahí! ¿Eh? ¿Eh? ¡Nadie! 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 ¡Ahhh! 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 ¡iste que este... ¡más, Renafí! ¡Hálo! 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 ¡Golito! ¡Gol! 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 exacto y tengo aquí los comprobantes que recargué hoy con 20 euros muy bien señorita si no no es por contrato yo soy prepago exacto y la acabo de poner hoy y ahora me está diciendo que no tengo saldo como está realizado hoy la recarga don carlos para que se activa la tarifa pues en el cuidado de los 20 euros que está realizando la recarga y aunque me lo retiren del teléfono ya mantengo esa tarifa es decir que aunque tenga dos euros y pico en línea ya lo tengo ese servicio ya la verdad es esta adelante señor directo con juan y carlos es un veto del fin es un veto del fin es un veto del fin yo lo traves y no mire esa cámara el omar ha perdido la magia omar ha perdido la magia la fueta la de los la voy a sentar porque la voy a ganar para los muchachos de cataluña con la comida hacer el tonto si izquierda, izquierda, izquierda un momento he tenido un problema aquí con el tanque vamos a hacer otro otra vez Omar espectacular rollito primavera Omar, hago magatona yo lo he traído en el camino de Israel de Israel ¿De Israel? de Israel ¿Ya? Si el enano Garrison te va a dar la solución ¿No? De Israel ¿Ya? Eh Eh Gente te busca ahí fuera Listo ¡Vaya caos! ¡Ay! ¡Vaya caos! Tito, me vas a decir deja de comer con donesa que estás gordo no te puedes mover Bueno, y luego mi compañero va a editar aquí esto y ya se quedará mejor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver cómo quedó. ¡Chanfle! Y ahora voy a cantar una canción que recorrió el mundo, que nació en la intimidad de mi hogar como un juego, un juego un poco doloroso, y que ha recorrido casi todos los idiomas. Esta canción dice así. ¡Suscríbete! 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 En Urlingan, aquí en la provincia de Buenos Aires, ganó el día miércoles, fue vencedor el día miércoles, y hoy compite cantando el tema del grupo Europa. Cuenta regresiva. Bueno. Con mucho éxito. Muchísimas gracias, Robert. ¿Te puedo decir unas palabritas simplemente? No, no, sin palabras en esta oportunidad, no hay ninguna palabra, nada más que el canto, para que el público lo aplaude, si usted lo hace bien. Gracias, muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!